Me quedo callado Te lo digo a los gritos Y te ríes si me tomas Un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo En mis sueños has vivido Y sospechas cuánto te nombré Si yo Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena Esperar y esperar y esperar Un suspiro Una señal del despedir No, no me canso No me rindo No me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar a una mujer Que me quiera Que reciba su perfume Hasta traer la primavera Y me enseñe lo que no aprendí De la vida Que brilla más cada día Y estoy a solo un paso De ganarme la alegría Porque el corazón levanta Una tormenta enfurecida Desde aquel momento en que te vi Yo Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena Esperar y esperar y esperar Un suspiro Una señal del destino No me canso No me canso No me rindo No me doy por vencido No me canso No me canso Gracias.